Se accedería a la petición de 70 señoras y señores diputados que es de conformidad con lo dispuesto en el artículo 52, número 1, letra C de la Constitución Política de la República y del artículo 313 del Reglamento de la Corporación solicitan la creación de una comisión especial investigadora de los actos del Ministerio de Vivienda y Urbanismo y de la Oficina Nacional de Emergencia, el Ministerio de Interior y Seguridad Pública, el Gobierno Regional y la Intendencia, ambos de la Región Metropolitana, del Servicio Nacional de Geología y Minería, y de cualquier otra autoría pertinente relacionada con permisos de construcción otorgados o en tramitación para instalar proyectos inmobiliarios y otras infraestructuras cercanas o sobre la faja de la ruptura superficial a lo largo de la traza de la falla geológica de San Ramón, así como las razones por las cuales no se ha contemplado la actualización del Plano Regulador Metropolitano de Santiago a las recomendaciones técnicas para evitar el riesgo asociado. Para el cumplimiento del propósito de la referida comisión especial, deberá rendir su informe en un plazo no superior a 90 días y para el desempeño de su mandato podrá constituirse en cualquier lugar del territorio nacional. ¿Habría acuerdo? ¿Habría acuerdo? ¿La gente de manera telemática? No, nadie se opone. ¿Nadie se opone? Acordado.